Sabes que te gusta, sabes como suena, sabes que te gusta como suena la trompeta Menealo, menealo, cuando le gusta ah Menealo, menealo, cuando le gusta ah Pam, para, pam, 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 pam Sabes que te gusta, sabes como suena, sabes que te gusta como suena la trompeta Sabes que te alegras, sabes que tú tiemblas, sabes que te gusta como suena la trompeta Sabes tú, mi nieta, sabes que despierta Sabes que te gusta como suena la torpeta Sabes que meneas, sabes que calientas Sabes que te gusta como suena la torpeta A ella le gusta A ella le gusta Todo le gusta, todo le gusta Todo le gusta como suena la torpeta Todo le gusta, todo le gusta Todo le gusta como suena la torpeta Todo le gusta, todo le gusta Todo le gusta como suena la torpeta A ella le gusta, le gusta, le gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!